¡Cambio! 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 ¡Cambia! ¿No qué es cambia? ¡Cambio! ¡Cambio dólar! ¡Cambio dólar! ¿Dónde anda? ¡Cambio dólar! ¡Cambio! 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 ¿Eh? Porque acá andan así, estoy acá, quedé acá, no pude, bueno, no tenía para costearme el regreso a Montevideo y estoy acá, cambio, cambio, estoy de arbolito, estoy de arbolito. ¿Eh? Ahora cambiando pesos uruguayos en la calle, está en el horno. Nadie le va a cambiar nada. ¡Ay! Me descubrieron que es una joda. Esto para engañar a argentinos que están viniendo, ¿sabes cómo compran el peso uruguayo acá? ¡Ah, lo compran ahí! ¡Cambio! ¡Cambio! Bueno, señores, mañana estaré volviendo a Montevideo, por hoy estoy acá, no pasa gente, debe ser la única calle acá en Buenos Aires que no pasa gente. No fue feriado hoy, Montevideo. Me pasa mucho calor, Montevideo. Es feriado, es feriado. Bueno, bueno, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se han portado los reyes magos? Más o menos. Nada, Facu, Gaby. Nada. Miente, miente. Vamos arriba los reyes, Coquito. Nada, ustedes tampoco. No, a mí me llevaron cosas, pero no me dejaron nada. Nadie, a vos que sos una niña. Un viaje. Se ve que ni cerca pasaron de casa. ¿Qué viaje? Capaz que vienen hoy, no sé, ¿viste? Sí, ahora... ¡Opa! Todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo. ¿Estás esperando el regalito? Bueno. No, pero... Nunca es tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Claro. Decía a mí. Y este... La dicha, la dicha. La dicha. Ah, la dicha. No, la dicha. La dicha. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Escuchó dicha. No. Escucha lo que quieras. Vos te escuchás. Todo tocado, todo trastocado. Esas cabecitas. Esas cabecitas. Qué cosa, che. Este, bueno, señoras y señores. Vaya cuca. Vamos arriba. Capaz que ahora cuando termine el programa, llegás, Cata, y está el regalo. ¿Vos qué sabés? Ay, ojalá. Bueno, no hay hora. ¿No hay hora? Atento, no hay hora. No hay hora. Capaz que se oa hora y hay un regalo. Y sí. Es muy probable, ojalá. ¿Por qué? Debe ser eso, Montelo, ¿qué pasa? ¿Quién te dice? Hoy es viernes, hoy es lindo día para regalitos. Sí. Hoy es viernes. ¿Qué hacen de noche? ¿Salen o se quedan en la casa? Tiene ahí de todo, ¿no? Pero se sale el viernes por ser viernes. Yo salgo. No, por ser viernes. Viernes, señor. Claro. Viernes, sábado. Aparte, hoy es el día del pan dulce, también del budín inglés, de la cibra, ¿no? Ah, ¿seguimos con eso? De lo que quedó el viernes. ¿Seguimos? Ah, bueno. Hoy realmente, hoy realmente es Navidad, ¿sabían? No, ¿cómo? Hoy es la Navidad armeña, por ejemplo. Ah, bueno. Ah, claro. Pero es que en realidad era... O sea, hoy como el ymejún, por ejemplo, ¿o no? No, 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 no. No, 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 no. Como todos los días, y me lo soy, que como pascualismo. No, pero sabían que realmente la fecha es hoy de la Navidad. La cambiaron cuando en Roma se convirtió al cristianismo, al catolicismo, quisieron tapar una fecha pagana. Y entonces cambiaron la fecha, pero en realidad hoy es que hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Sigan engañados, ¿eh? Sigan engañados, sigan engañados. Tirando cuete al pedo ese día del 24 de julio. ¡Feliz Navidad! Señoras y señores. ¡Qué lindo! Vean. Lo que hizo, ya no puede perdonarse. ¡Qué romántico! Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. ¡Lé, Lutier, señores! Una noticia que, bueno, tiene de todo esta noticia, pero son parte de nuestra vida. Les, Lutier, se despiden de los escenarios. ¡Ah, bella! Así que 55 años tiene este grupo artístico yendo... ¿Cómo llegará usted a 55 años de robaina en los escenarios, no? No. Que me lo digan periodistas deportivos, tengo que matarlo. Bueno, se despiden de Lutier. Sentimos que después de más de medio siglo de giras y presentaciones hemos alcanzado nuestras metas. Así que se va Lutier, pero vamos a tener oportunidad de verlo los que no lo vieron nunca o los que quieran verlo una vez más en el Sodre, en el Auditorio de Sodre. En octubre, me parece que... Esa última gira, en octubre. Así que, bueno, tenemos oportunidad de verlos. Yo los vi en Buenos Aires. ¡Qué fenómeno, qué fenómeno! Me invitaron a laburar con ellos, pero justo estaba acá. Una identidad y un humor más allá que hay algunos de ellos que ya no están entre nosotros. Pero el estilo de Lutier es... No, no, es tremendo. Es tremendo y ellos mismos dicen que se basan y se inspiran en el humor uruguayo. Claro. De los crack cuando cruzaron el charco. Sí, sí, sí. El tipo de humor uruguayo. Bueno, Cabildo Abierto. Cabildo... ¿Por qué me ponés el...? Ay, Rodri, ¿te van a llevar preso? Él pone las músicas, yo no le digo nada. Cabildo Abierto quiere que personas en el seguro de paro igual trabajen. En el seguro de paro, cuando tenés el seguro de paro, que igual trabajen. No que te quedes ahí como un vago, mirando. No, señor. Pero, Domenech, mirá, Domenech planteó cambios para quienes cobran subsidios por desempleo. Pero, Domenech, no nos hacés laburar cuando estamos en el trabajo. ¿Querés que laburen cuando tenés el seguro de paro? Yo no lo puedo creer vos. Este, bueno. Bueno, no, pero determinadas tareas. Porque parece que, ¿entendés? Porque si no estás ahí, como que no hacéis nada. Uruguayos campeones de América y del mundo. La revista británica reconoció a Diego Lavat. ¿Lo tienen? Sí. A Diego Lavat como banquero central del año para las Américas. Uruguayos campeones de América y del mundo. El banquero del Banco de acá, del Banco Central del Uruguay. La revista destacó la sólida administración de Lavat que ha ayudado a estabilizar la economía y mejorar las perspectivas del país durante la pandemia. ¡A Uruguay, nomás! ¡Vamos! ¡Gristen cuando tenemos algo! ¡Gristen! Después, justo en el Banco Central se llama Lavat. Lavat. Sí, sí. Bravo, es bravo. Con doble T. ¿Eh? Lavat, claro. Pero escuchame. Andá, Messi, campeón de queso vos. Al lado de Lavat, ¿sabés lo que sos? Al lado de Lavat, un piojo, Messi. Este, fijate cómo será Lavat, de bueno, que lo nombran el mejor, igual, aunque siempre está en el banco. Y sin embargo... ¡Ay, cómo remé para llegar! Viste que ya me iba cayendo por el camino. Bueno, entró... Está todo tomado, Rodrigo. Todo tomado. Entró a la jaula de los leones para convertirlos al cristianismo. ¿Qué? Ah, entró a la jaula para... ¿Cómo fue eso? Y porque los leones, viste, que son muy del Islam, son otras religiones. A veces son... ¿Eh? Claro. Entró a la jaula de los leones para convertirlos al cristianismo. Yo quería que entró a la jaula de los leones para convertirlos al Rotary. ¡Excelente! Y el resultado fue terrible, señores. ¿Qué pasó? Trabajadores del zoológico... Bueno, al principio los animales parecieron estar tranquilos. La presencia y los gritos del sujeto pusieron... Lo pusieron a la defensiva a los animales, ¿no? Provocando que se... Porque el gil no solo entra, que los leones ni bola le dan. Entra así, se queda y los leones caminaban. Por ahí empezó... ¡Eh! ¡Eh! Empezó a hacer así. ¡Ajinte! ¡Ajinte! Y se sacó la cabeza y empezó... ¡Eh! Así los leones. Entonces no estaba atado. No. ¿Quién? ¿Usted no dijo que estaba sujeto? ¡No! Hoy estamos... ¿En qué? No, no. Hoy sí fuéramos argentinos. Tocando allá arriba. Yo, si fuera argentino, yo estaría tirándome de los hoteles a las piscinas. ¡Ahí está! Iría rompiendo televisores, destruyendo hoteles. Bueno, así que Chen dijo, no, Dios me va a salvar, dijo Dios. Claro. Porque hay un pasaje de la Biblia que hay algo de eso. Y él se lo creyó. Estaba poniendo a prueba la fe, digamos. La fe. ¿Lo están velando al hombre hoy? No, no lo están velando, pero llevaba una chaqueta con la que intentó hacer cosas para que los mamíferos se fueran hacia él y lo mordieran. En ese instante el león se lanzó hacia él, tanto hizo, tanto hizo. Este, que bueno, le mordió unas piernas. Lo estaba comiendo cuando los cuidadores le tiraron los dardos. ¡Qué locura! Tenía las piernas en los brazos. ¿Eh? Te coquían las piernas. El hígado. No, no, no. La nalga. Hay video, claro. Yo no puedo pasar porque estoy con un diario, pero hay video. Así que bueno, ¿la moraleja cuál es? ¿Cuál es la moraleja? Si sos muy idiota, ni dios te salen. No hay chai, no hay chai. Tenés que tener unos grados menos. Este bueno. Fingió su secuestro para sacarle dinero a su familia. ¡No! Vamos, ¿quién no lo hizo? ¿Cómo quién no lo hizo? No. ¡Ay, es buenísimo! ¿Usted lo hizo, Monte? Sí, sí. Mi madre dio todos sus ahorros. No, no se hace. Eso es robar. Me bajo un puente, mamá, ahora, por mi culpa. No, no te... No diga él. Pero bueno, ya está hecho. Ahora no puedo hacer más nada por eso. Eso no se hace. Autoridad de Mato Grosso arrestó a la semana un hombre por haber organizado su secuestro. Para traccionar a su familia, el hombre se comunicó con familiares que estaban secuestrados, que me están pegando, que me están golpeando, pero después del rescate lo miraron y le dice, ¿pero dónde le pegaban? Acá, acá, acá. Y no tenía una marca. Pero qué abombado. Sí, claro. Pero ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho cuando joven? Esto. Claro. Hacerse secuestrar y sacarle plata a tu madre. No, nunca se me había aburrido, no. ¿Nunca le robaste la tele a tu madre para comprar estupefacientes? No. Nunca robé, está mal. Claro. Ahí me secuestraron un día. ¿Ah, sí? Sí, yo fui secuestrado. Ah, pero no fue organizado por usted. No, no, no. ¿Fue reír? Le pidieron 100 mil pesos a Marta. ¿Y? Y Marta pagó. ¿200 pesos? No, pagó porque le amenazaron que si no pagaban me liberaban. Ah, bien, Marta. Te doy 200, le dijo Marta. Ah, qué tremendo. Señoras y señores, hoy es viernes, que la vida le sonría. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve, Montes? Y ahora sí, mañana. Estoy acá ya. No, no deja de... Ya sé. Lo que pasa es que usted se siente campeón del mundo. Hoy salió requeche, hoy salió requeche. Va desierto en la calle Floría. Usted se siente campeón del mundo, se siente argentino. Por eso está ahí. Estoy acá, viejo, pero no hay nadie para venderle el cambio, viejo. Me parece que me va a tener a Montevideo, viejo. Ay, sí, vuelve, dale. Vuelvo, vuelvo. Cambio, cambio, cambio. Miren, el lunes estoy ahí, aunque sea caminando. Por favor. Bueno, muchas gracias para todos. Vamos arriba. Felices reyes para todos los niños. Jueguen con los juguetitos. Dejen las pantallas esas que se están quedando todos en la... Lo mejor... Está bien, está bien, sigan.